Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espalda para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu fe, tu mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor no volví a nacer Tu fuiste la respiración, que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Blanchar de nuevo el corazón, se pone triste en la canción Puedo hacerlo, estaré contigo, quedaré a tu lado Y seré bendecido, por todo Por eso yo quiero dejar mi pasado De la ayuda de la grito Por eso yo quiero dejar mi pasado Por eso yo quiero dejar mi pasado Y no quiero dejarme bandido Quedarme a tu lado Seré bendecido, por todo Quiero dejar mi pasado Y siempre de caminar contigo Hoy en un plato de los fríos Las arenas son limpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo cantar cosas en mi vida por tu amor.